Y atención que debido a los incendios forestales en Bogotá, académicos de la Universidad del Rosario vienen haciendo sus aportes sobre este tema. Es Tim Hansen de la Universidad del Rosario de Bogotá. Por razón de los incendios recientes alrededor de Bogotá, es un buen momento para reflexionar sobre temas de calidad del aire en Bogotá. Pues alrededor de cerca de los incendios, hacia donde el humo, el viento lleva el humo, pues obviamente puede tener muchos impactos por calidad del aire, porque el humo tiene mucho material particular que puede tener un impacto muy negativo sobre la salud humana. Y pues la gente que vive cerca de los incendios lo huele, puede tener problemas respiratorios y se recomienda tener cuidado en ese sentido. Pero también es un buen momento para reflexionar sobre temas más amplios. Y pues un tema es como que si miramos a escala como todo el año, por ejemplo, la calidad del aire de Bogotá sigue siendo medio malo, ¿no? No cumple con los límites que pone, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud. Pero por el otro lado, pues cada año es mejor. Y pues es algo como que también se tiene que resaltar, ¿no? Como hoy en día, pues la calidad del aire en Bogotá es mucho mejor que lo que era hace como 10 años, por ejemplo. La mayor razón por eso es como, pues, más o menos la tecnología de los buses, los carros es mejor y, pues, hay menos emisiones de material particulado, por lo cual, pues, la calidad del aire, pues, poquito a poco mejora. Y, pues, eso es en línea con el plan de señal de la ciudad de Bogotá. Y, pues, si seguimos así, pues, ojalá que la calidad del aire sigue mejorando.